A fomentar la cultura democrática y fortalecer valores, llama Arturo Núñez a instituciones educativas. A la par de su desarrollo científico y tecnológico, las instituciones de educación superior, públicas y privadas, particularmente la UJAD, deben propiciar en el ámbito de las disciplinas sociales, la reflexión e investigación para el enriquecimiento de la cultura política y democrática de los tabasqueños y el fortalecimiento de los valores, planteó el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez. Durante una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAD, José Manuel Piña Gutiérrez, a la que asistieron diputados federales y senadores tabasqueños, dijo que la lucha política que se ha dado en la entidad en los últimos 24 años ha dejado un déficit de ciudadanía, la peor herencia negativa de esta fase que vamos a dejar atrás a partir del 1 de enero del 2013. Tenemos que aprovechar la alternancia para que no sea solo un acomodo del momento, sino un cambio profundo en la cultura política de Tabasco, expuso el mandatario electo, y señaló que esta tarea la tienen que realizar las instituciones de educación superior sin menoscabo del esfuerzo que realizan en el terreno de la ciencia y la tecnología. Expresó que este déficit de ciudadanía ha hecho que Tabasco tienda a ser una sociedad solo de sujetos de derechos, cuando la condición ciudadana implica que también deben ser de obligaciones. Nos hace mucha falta cultura política y una sociedad plena, democrática, tiene que estar hecha de ciudadanía y la construcción de esta es importante en el desarrollo político del Estado, agregó. Núñez Jiménez estimó que este déficit de ciudadanía también es resultado de la brutal desigualdad social, pobreza y marginación existente en la entidad, de su uso clientelar, por lo que es necesario que la educación superior en Tabasco se enfoque en el aspecto cívico y político para que se enriquezca y fortalezca la cultura democrática y los valores en los tabasqueños. Tenemos que hacer un gran cambio en ese sentido, añadió el mandatario electo. En presencia de los diputados federales Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Marco Rosendo Medina Filigrana, del PRD, Nelly Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, y Juan Francisco Cáceres de La Fuente, del PAN, así como de los senadores Fernando Mayans Canabal y Adán Augusto López Hernández, dijo que la democracia parte del reconocimiento y de la inclusión de la pluralidad y ésta tiene que ser un recurso útil para la sociedad. Apuntó que si bien la pluralidad es un hecho de la naturaleza y la sociedad humanas, se requiere encauzarla, procesarla, dotarla de un mecanismo y para lo cual se necesita de voluntad, imaginación y talento políticos, además de respeto, tolerancia, diálogo y negociación para construir acuerdos, pues de otro modo la sociedad no tendría rumbo y la pluralidad se convertiría en una maldición. Para ello necesitamos desde la academia a que nos ayuden a la reflexión e investigación para fomentar una cultura democrática y de valores en los tabasqueños, puntualizó. Gracias. 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 Gracias.